Eric tiene cuatro años y después de varias pruebas médicas aún no han detectado cuál es el problema que tiene. Tan solo han diagnosticado que su enfermedad está ligada a los músculos. Nació bien. Fue a los 15 días cuando nació que no tenía fuerza para succionar, no tenía fuerza para chupar y nos dijeron que tenía una enfermedad de los músculos, una hipotonía muscular, pero no saben a consecuencia de qué. Los vecinos y amigos de Eric se han volcado en colaborar a través, en principio, de la aportación de tapones de plástico. De Villaseca, de Madrid, mi abuela, muchísima gente hasta de Jaén han venido tapones de allí. La solidaridad hacia Eric y su familia da un paso más gracias a la idea de protección civil de Olías del Rey. Ellos están organizando una marcha solidaria. Decidimos hacer una marcha solidaria en beneficio de una marcha de mountain bike, que es para el día 28 de julio a las 9 de la mañana. Y es una marcha que no es carrera y dentro de esa marcha vamos a sortear una serie de premios, una mountain bike, que todo ello nos lo han dado colaboradores. Muchas han sido ya las firmas comerciales que van a colaborar. La fila cero y las inscripciones para esta maratón pondrán el resto de fondos para intentar llegar finalmente al objetivo fijado, comprar un andador para Eric. El día a día, tanto de los padres como del niño, es una situación dura. Tienen que estar prácticamente las 24 horas con el niño pendiente de él. El niño tiene un tratamiento especial, tiene la alimentación. El niño es consciente en todo momento de la situación por la que está pasando y el día a día es muy duro para los padres. El pequeño, a pesar de las operaciones y pruebas médicas de los últimos meses, continúa sonriendo. Se levanta todas las mañanas. ¿Cuándo me van a quitar el tapón? ¿Cuándo me van a quitar todo esto para poderme bañar? Y lanzando un claro mensaje para que todos colaboremos el próximo domingo día 28. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete!